Más organizaciones sociales se sumarán a la marcha del primero de mayo para respaldar al gobierno nacional. Alianza País también reitera su apoyo a los trabajadores y sus dirigentes llaman a la ciudadanía a evitar provocaciones por parte de la oposición. Sobre el papel pintan las consignas, los mensajes. No en reclamo dicen, sino más bien en agradecimiento. En la Confederación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras Autónomas del Ecuador se ultiman los detalles para la marcha del primero de mayo en las calles de Quito. Hemos tomado la decisión patriota de venir a Quito a respaldar todo lo que se ha hecho en materia de garantías o los derechos de los trabajadores y trabajadores de la patria. Para ellos, la nueva ley de justicia laboral ha sido un logro que esperaron durante décadas. Les llamamos a participar y apoyar justamente este tipo de políticas que nunca tuvimos anteriormente. De su parte, la Directiva Nacional de Alianza País cataloga la marcha del primero de mayo como la marcha de la alegría y prevé la asistencia de al menos unas 40 mil personas adherentes al movimiento político en esta movilización. Nosotros queremos celebrar y recordar al pueblo ecuatoriano que hoy por fin tenemos salarios dignos, que no tenemos esos salarios de miseria con los cuales recibimos del país 80 dólares para las empleadas domésticas, 170 para los trabajadores. El movimiento político llama a los ciudadanos a evitar provocaciones y la confrontación durante la marcha a la que paralelamente participaran sectores de oposición. Quieren sembrarnos la desazón, quieren sembrarnos la desconfianza y esas van a ser las armas hacia el 2017. Docentes, artesanos, campesinos, trabajadores autónomos, trabajadoras del hogar, personas con discapacidad, organizaciones de mujeres indígenas y amplios sectores laborales. Se tomarán las calles en una movilización que partirá desde la avenida Rodrigo de Chávez al sur de la capital a las 9 de la mañana y recorrerá la avenida Maldonado hasta la plaza de Santo Domingo en el Centro Histórico. V. Lónofregama Noticias.